Pues aquí están las gordas, tienen muchos nombres, tiene coyota, lobita, osa de peluche, oso de peluche, miren su naricita, se aprieta su naricita, miren. Pues aquí estamos con las osas de peluche, esta es mamá osa de peluche, papá oso de peluche y bebé oso de peluche, ¿verdad? Salió igualita su mamá, canija, súper activa, una maravilla de perrita, ahí está, la familia reunida. Para que la conozcan, a la mini osa de peluche, bellísima la osa de peluche, mamá osa de peluche y papá oso de peluche.